Ven Que cuando estemos pie con piel El tiempo se detendrá para nosotros dos Y una historia de amor la escribirá en tu ser Ven, abre tu alma y verás que es amor también Ven, suéltate el pelo y serás libre como él Mientras mis manos te desnuden al oído te diré Ven, a romperme de ilusión A enseñarme lo que es el amor Así después sabremos cómo seguir Después de enredar a las almas Ven, ábreme el pecho de par en par Cierra los ojos y luego ya si ves una luz No te asustes, eso es parte de mí Será de Dios que me envuelve este calor Que me ayuda a comprender que en nuestra habitación Es que en ese lugar nunca sale el sol Será de Dios que me ayuda a comprender Que el amor nunca es infiel al corazón Y nos da miedo a entender Que algo nuevo se está despertando entre nosotros dos Ven, a romperme la ilusión Ven, a romperme la ilusión A enseñarme lo que es el amor Así después sabremos cómo seguir Después de enredar a las almas Ven, ábreme el pecho de par en par Cierra los ojos y luego dirás Si ves una luz No te asustes, eso es parte de mí 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 No te asustes, eso es parte de mí